Una oración sobre relaciones. Cuando la culpa hace que me oculte de Dios. Querido Dios, como Adán y Eva, mi primera respuesta después de desobedecer es tratar de ocultarme. Y aún después de haber pecado ellos, lo primero que hiciste fue ir en su búsqueda. A pesar de que sus acciones tuvieron graves consecuencias y cambiaron para siempre la forma en que ellos se relacionaban contigo, la Biblia deja claro que tu intención no fue cortar completamente tu relación con ellos a causa del pecado. ¿Podrías sentir lo mismo por mí? A pesar de que trato de esconderme, ¿vienes a buscarme? Es difícil entender ese tipo de amor incondicional, pero estoy tan agradecido de que nunca te rindes conmigo después de que te he desobedecido. A menudo trato de ocultarme porque me siento culpable por lo que he hecho, pero ahora comprendo que me permites experimentar esas emociones para que así yo reconozca mi pecado y pida tu perdón. El propósito de la culpa no es alejarme de ti, sino traerme de nuevo a la relación contigo. Tu fiel búsqueda de mí es un hermoso llamado a la amistad contigo. La próxima vez que me sienta culpable por mi desobediencia, por favor, recuérdame correr directamente a ti. La clase de tristeza que Dios desea que suframos nos aleja del pecado y trae como resultado salvación. No hay que lamentarse por esa clase de tristeza, pero la tristeza del mundo a la cual le falta arrepentimiento resulta en muerte espiritual. Segunda de Corintios 7.10 Amén.